Estos caperros señores Que bonito cantan esos chiquirines Yo veo que Que el invierno Ya se viene Ya van a venir esos encasos de agua Y yo me tengo que poner pilas a guatalear Porque si no me va a adentrar el tiempo Que chula de terreno la que me manejo Bien limpio, bien ordenado Hombre trabajador como yo nada no hay Asiado y delicado Puta Y eso que es? What? Uy esta mierda tiene caca Puta yo partiéndome la madre aquí Quien sera el que se viene a cagar aquí? Uhhh 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 Que mierda tener esta bonsada de chorrillo Uhhh 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 No señor tranquilízese 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 No, 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 no Como no? Yo todos los dias encuentro esos pocos de papel aquí No, si yo solo hoy viste No, como ya solo hoy? Que no se ha enseñado a respetar en la escuela? Bien, bien, pero mire Que nunca viste a la escuela? No hombre señor Comprendanme que me agarró Como comprendan? No tenes papá ni mamá? Bien tengo, como no? No, 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 no No tenes algún baño en tu casa? Algún hoyo? No, no, no No se maleye Mire pues si yo me esta maliendo el estomago Y si yo por ahi venia caminando en el callejón Pero que me importa a mi? Que me importa a mi? Ay dios señor Si usted supiera el estomago que ando a llevar Yo todos los dias me vengo a trabajar aquí a limpiar Para que solo me vengan a llenar de mierda aquí? Si Ya me cayo mal De tanto papel que hay aqui Ahorita no te voy a dejar ir Hasta que me saques todo ese papel que esta ahi No, pero es que yo no Yo no he cagado todo eso Que esta ahi, mira ahi mucho Como quedo? Vos mis hijos No hay otro No, si aqui vienen tambien a cagar a aquellos patojitos de ahi de la vuelta mire Usted a mi me quiere Pero vos sos el primero que cae aqui No Por eso vos te echo todo el peso No señor Pero es que es mucho papel hombre Mire que hay caca tambien Como quiere que yo Pero quiero que me lo vayas a sacar ahorita Ahorita ya No señor Ahorita quiero que me limpie todo este papel que esta aqui Porque vos sos el unico que cae Vos te venias a caer tres veces en el dia aqui No señor Pero Mira estas pañales hay aqui mano Basura Yo no lo he tirado todo eso Como no? Ponte a limpiar ahorita No hombre señor Mire ese papel es de una patoja que acaba de criar ahi a la par mia mire No creo yo Esos papeles son de tu hermanito chiquito Que tiene ahorita Tu mamá No señor Pero yo no lo voy a limpiar Usted tambien se pela Usted como que no ha cagado en un terreno Yo he cagado pero en mi casa No aqui Yo no me ando cagando en los motis Terminame todo eso y a la hora que termines Te dejo ir para tu casa Ay Espírate espírate Ay Ay Mire señor como huele la mierda Yo no lo he hecho Pero es tu misma mierda coche Es tu misma mierda Ay Es tu misma mierda Y Es tu misma mierda Es tu Es tu